Improviso Suborra Boesia Improvviso Suborra Boesia Se un marido Vra no te onori Ma li accompagna O te muleri mia En calidad de cantadores, mal y acompañados de mujeres mías, se un marido reno de honores. Há su tiempo que vivemos, posa, desgastas siempre de mi mamá. Há su tiempo que vivemos, posa. Há su tiempo que vivemos, posa, donde ha desigio de un pollo a cansar, se una mujer tan típico rosa. Há su tiempo que vivemos, posa, desgastas siempre de mi mamá. Há su tiempo que vivemos. Há su tiempo que vivemos, posa, desgastas siempre de mi mamá. Há su tiempo que vivemos, posa, desgastas siempre de mi mamá. Há su tiempo que vivemos, posa, desgastas siempre de mi mamá. Há su tiempo que vivemos, posa, desgastas siempre de mi mamá. Há su tiempo que vivemos, posa, desgastas siempre de mi mamá. Há su tiempo que vivemos, posa, desgastas siempre de mi mamá. Há su tiempo que vivemos, posa, desgastas siempre de mi mamá. Há su tiempo que vivemos, posa, desgastas siempre de mi mamá. Há su tiempo que vivemos, posa, desgastas siempre de mi mamá. Há su tiempo que vivemos, posa, desgastas siempre de mi mamá. Esa vida. 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 Se hubendi salvarte de soñini, et avertu d'otua sabona, se hubendi salvarte de soñini. Se hubendi salvarte de soñini, et avertu d'otua imbriaga sprecona, no tembus posa un mancungusunomi. Se hubendi salvarte de soñini, et avertu d'otua sabona, no tembus posa un mancungusunomi ni polena tu imbriaga sprecona. Madiru miu no mi costringia zan, i te udi pa zan kiettai, madiru miu no mi costringia zan. Madiru miu no mi costringia zan, i te udi pa zan kiettai, madiru miu no mi costringia zan. Madiru miu no mi costringia zan, i te udi pa zan kiettai, madiru miu no mi costringia zan. Madiru miu no mi costringia zan, madiru miu no mi costringia zan. Modestamente, mirante, esperto Modestamente, mirante, esperto Salvatorica, te gusta agarrada Así es carejo, sufrí por no ver tú Incusta indonia cantada Así es carejo, sufrí por no ver tú Salvatorica, te gusta agarrada ¡Gracias! 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 Cuando me vengo a escribir Escribo siempre, sin sensación Cuando me vengo a escribir Cuando me vengo a escribir Puedo ver el vicio que dice posta Va su vida, sin dormir Escribo siempre, sin sensación Para su vida, sin sensación Cuando me vengo a escribir Puedo ver el vicio que dice posta Injertamos el franoso Puedo ver el vicio que dice posta Injertamos el franoso Puedo ver el vicio que dice posta Puedo ver el vicio que dice posta Si entendí en ti en su opinión Esta canta noye xa y brujo Se agarra a tierra de su muscán Canto en bella xa boesía Es su ganta y es de una delicia Canto en bella xa boesía Puedo ver el vicio que dice posta Si cantas y es de una delicia Te cantas y es de una delicia Si cantas y es de una delicia Si no pensas de que existe justicia Puedo ver el vicio que dice posta Malditos y el vicio que suceda Quien cada día Si cantas y es de una de la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Es sonar y no me indito de casar Un prendito que mala no sé Un prendito que mala no sé Un chiquete o la y jorigaza Prima que me le assiste tu gueto de un Es sonar y no me indito de casar Prima que me le assiste tu gueto de un Un chiquete o la y jorigaza Justo nuestro boético canto Se usa canta de ultimai Justo nuestro boético canto Busco nuestro boético canto Se usa canta de mintiguetai Prima que me le assiste tu gueto de un Prima que me le assiste tu gueto de un No te costringia No te costringia No te gusti no te vanaglori si Y a tú dices no te costringa. 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 Mi familia Seréndice los argumentos Horda y la historia de última Seréndice los argumentos Seréndice los argumentos Seréndice los argumentos En su mundo vore todo capitai Mas su matrimonio es un sacramento Ormai es hora de última Pero en su matrimonio es un sacramento En su mundo vore todo capitai Música 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 Música